Buenísimos días mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Aquí vuestro comisario Quigge. Hoy tenemos la segunda parte de las diferentes versiones de la Elegía. Historias alternativas que nos traen nuevas y sorprendentes versiones de la Elegía de Horus que todos conocemos. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo verla antes que esta. No es imprescindible, pero lo vas a disfrutar todo mucho más. Sin más preámbulos, comenzamos. En primer lugar tenemos la Elegía de Fulgui. En esta historia es el primarca de los hijos del emperador quien toma las riendas de la rebelión y traiciona al emperador. Como toda buena versión de la Elegía, tenemos que remontarnos a Davin, donde Horus recibe esa famosa puñalada a manos de una daga de nuble. Para sorpresa de muchos, Horus ni vive, ni muere, ni se corrompe. Es enviado a Terra junto con un experto en venenos para que pueda salvarlo. Mortarion quedará en una cámara de éstasis, similar a Guriman, mientras que el emperador y Mortarion buscarán conjuntamente la manera de salvar a Horus. De esta forma, la Gran Cruzada se quedaría sin su señor de la guerra, al menos temporalmente. La traición se llevaría a cabo en Belanor, un planeta donde en teoría se debería exterminar a la Legión de los Amos de la Noche. Habían atacado a los puños imperiales de manera casi inhumana. Esto llegó a Horus del emperador, quien organizó una cruzada para cazar a Gurus y a toda su legión. A esta granizaría llegarían los ángeles sanguentos, los portadores de la palabra, los hijos del emperador, la guardia de la muerte con Tifus, los salamandes y los devoradores de mundo. Los traidores serían los hijos del emperador, los portadores de la palabra, los devoradores y la guardia de la muerte, quienes masajearían a los ángeles sanguentos y a los salamandes. Fulgrin, consumido por las palabras de Lorgar y corrompido por las promesas del caos, se proclamaría a sí mismo comandante de la guerra, un título que según él era superior al título de señor de la guerra. Al igual que en las demás traiciones, quedarían resquicios leales en las legiones traidoras, pero no serían suficientes para sobrevivir. Ahora, con las legiones traidoras reveladas, a quienes se sumarían los mil hijos y los manos de hierro, atacarían a Terra lo antes posible, con todo a su alcance para destruir al emperador de una vez por todas. Sin embargo, Terra estaría extremadamente protegida y muchos traidores encontrarían gran resistencia. ¿Por qué? Si os fijáis, en ningún momento he mencionado a los guerreros de hierro como herejes, y es que se mantuvieron fieles al emperador, participando activamente en la defensa de Terra junto con los puños imperiales. Sí, se seguían llevando bastante regular, pero acalmaron esas tensiones un tiempo para poder derrotar a ese enemigo en común. El hecho de ver a los puños imperiales y a los guerreros de hierro luchando codo a codo fue bastante aterrador para muchos traidores. Aún así, Terra sería una gran batalla, tanto a nivel bélico como a nivel de historia. Si algo cabe a destacar de esta herejía es la creación de la Legión Negra, que sería durante la herejía y no después, que sería la Legión Negra de Abandon que todos conocemos. También el hecho de que Perturrabo no se lleva mal como Rogal, tampoco se llevan bien, se llevan neutrales. Es increíble como este pequeño cambio, esta pequeña decisión de que Perturrabo y Rogal hiciesen las paces neutralmente, cambia tanto las cosas. Se suele decir que los guerreros y los puños son enemigos por conveniencia del guión, porque de estar juntos serían increíbles. Aquí se ve el porqué. Seguimos con otra herejía y esta vez de la mano de ni más ni menos que del furro favorito de todos, Liman Ras, la herejía Fenrisiana. Esta vez el primarca de los lobos espaciales será quien comande la rebelión contra el emperador. Una rebelión con bastantes sentidos, no es sencillamente que Lehmann se vuelve malo y ya, no. Lehmann tiene bastantes razones para volverse contra el emperador. Ya antes de la herejía cambian bastantes cosas. En primer lugar, el nombramiento de Horus como señor de la guerra. Liman Ras y Kuriman son las voces más disonantes, que acusarán al emperador de déspota, de tirano y de traidor. Ya que la Gran Cruzada era obra de todos los primarcas de los 18, no solo de uno en especial. El emperador hizo oídos sordos. Otro acontecimiento importante es el palacio imperial. Magnus será llevado para trabajar en un proyecto secreto. Y si en la anterior herejía teníamos a los puños y a los guerreros de manera neutral, aquí claramente son aliados. Rogal Thor le dice a su padre que Perturrabo se merece mucho más ser el constructor del palacio imperial. Perturrabo se queda conmocionado. Soltó una sonrisa como nunca había visto antes. El emperador aceptó. Pero le preguntó a Thor si no quería ayudarlo. Thor, para poder aportar parte de su visión y de sus grandes consejos, decidió mandar un escuadrón de puños imperiales para ayudarle con la construcción. Esto es lo que más me gusta de esta herejía. Hay muchos más detalles, pero no me quiero alargar porque se merecen su propio vídeo. Volvamos a la apuñalada de Davin, donde Loken manda un mensaje desesperado a Magnus y a Lorgar para que puedan curar a Horus, ya que nadie veía posibilidades de que viviese. Magnus manda a Harriman y Lorgar manda a él. Juntos intentarán curar a Horus. Sus esfuerzos combinados no son en vano, pero alguien fuera de ahí invoca a un demonio. Skarvan, uno de los mayores demonios que tiene corne a su servicio. Lo reducen como pueden, pero el propio Skarvan les revela la verdad antes de desaparecerse. La herejía ha empezado y aún no sabe quién ha sido. Y no, no ha sido Erebus, para sorpresa de muchos. La noticia llegará bastante rápido. Leman Rush se levanta en armas contra el emperador, proclamándolo como un tirano déspota que no merece ser llamado el defensor de la humanidad. Junto con los ángeles sanguentos, los cicatrices blancas y los ángeles oscuros, purgarán a los últimos leales de su legión. Solo una nave logrará sobrevivir con los pocos restos leales de estas legiones. Esta nave será comandada por Nassir Amit, un capitán de los ángeles sanguentos. Lorgar, angustiado, manda una señal psíquica a todas las legiones leales para purgar a los traidores en el sistema Itzma. A esta llamada responderán los hijos de Angon, que ya no tienen a su primar. Están muy furiosos, pero están calmados, ya que han aprendido a controlar su ira. Les acompañará los portadores de la palabra, los hijos del emperador, la guardia de la muerte, la guardia del cuervo, los ultramarines y los manos de hierro. Los ángeles sanguentos eran siervos de Kornik. Los ángeles oscuros se volvieron hechiceros oscuros, y los lobos espaciales eran siervos absolutos del caos. Lorgar vio con sus propios ojos como los ultramarines eran los primeros en dar a conocer la traición. Con lágrimas en sus ojos vio uno a uno como los traidores masaqueaban a sus hijos. Llegaron los amos de la noche. Lorgar sintió esperanza, pero por poco tiempo. Las visiones habían vuelto locos a su primarca, y lo masacraron a todos. Mortarion, Fulgim y Lorgar formaron una lanza táctica para poder escapar de esa masacre. Permaneciendo leal, los ayudó gracias a su habilidad y a su estrategia. Pero no volvieron todos. Vieron como el mejor de sus hermanos, Sanguinus, se había hundido en la sed de sangre. Vieron como su hermano, Kang, estaba sediento de venganza. Vieron como Liman Ras mataba a sangre fría a uno de sus hermanos. La traición no había sido solo bélica. Había hecho un daño muy grande en la moral. La herejía había comenzado. El asedio a terra fue brutal. Una fortaleza construida por Perturrabo y aconsejada por Rogaldon. Una batalla muy emotiva con muchas muertes de primarcas, incluso antes del duelo final. En el cual con Magnus cambiarán bastantes cosas y se hace todo mucho más feroz y a la vez sentimental. El emperador no acaba tan mal. Sigue estando en el trono dorado, pero puede hablar con Magnus y le dará las instrucciones claras para que pueda continuar el proyecto secreto. Esta herejía es increíble. Es muy emocional y muy emotiva. Es la que más me ha gustado de este vídeo, aunque está muy reñida con la siguiente. Que es una herejía muy oscura. Pero que muy oscura incluso para los estándares de Wahamber 40.000. La última herejía tendrá como protagonista a Yakatai. También conocida como la herejía Kanita. En esta historia será el Kan quien lidera la rebelión contra el emperador. Pero antes de eso, hubo tres acontecimientos muy importantes. El primero, Guriman, decide acompañar a Lorgar en su peregrinación. Aquí, Guriman recibirá una visión donde recordará todo lo que vivió durante su infancia, durante su adolescencia, donde aún no sabía cuál era su destino. El segundo evento de los dioses del caos, donde le revelará el pasado, el presente y el futuro. Lorgar estaba aterrado. Guriman estaba complacido. El segundo evento importante será en Karatán, donde los alamandes, liderados por Vulcan, combatirán contra los de Ucari. Tanta era la rabia que le tenía Vulcan a esta raza, que lo mató todo. Ya fuesen humanos, Dukari o cualquier cosa que se moviese. Tal fue la brutalidad que cuando llegó su hermano Kurs con los refuerzos, le dijo que se detuviese, que parase, que estaba siendo demasiado cruel. Para que el primarca de la legión más macabia de todo Warhammer te diga que parase, es que algo muy mal estás haciendo. El tercer y último acontecimiento importante será la disputa entre Perturrabo y Rogald Dorn. Durante una aceleración de Asuna Victoria, alguien le pregunta a Rogald si sería posible construir una fortaleza que Perturrabo no pudiese derribar. Él, sonriente y glamuroso, dijo que por supuesto que Perturrabo no tendría ninguna posibilidad. Perturrabo no contestó, no se enfadó, solo se quedó callado y en silencio. Tiempo después, el emperador eligió a Perturrabo como constructor del palacio imperial. Esto hizo un daño directo a Rogald, que se aseguraría de hacer la fortaleza más perfecta de toda la galaxia, para que el emperador viese su error. En Davin, Horus sigue recibiendo la estocada caótica, pero esta vez quien le intentará curar será Tifus. Con ayuda de sus conocimientos, consigue curar la herida y evitar su corrupción, pero alguien fuera de ahí invoca demonios de Slaanesh para interrumpir esa curación. Al final, Horus salió victorioso y vio los peligros del caos. Perturrabo llegó con malas noticias de que tuvo que exterminar a todo su mundo debido a que alguien lo había infectado con una plaga. En Póspero, llegaban noticias de que Lemanra se había desatado y que lo había quemado todo con hechizaría prohibida. Y lo peor de todo, el Khan se revela contra el emperador. En Yxban III y V, como en la versión original, se purgarán a los leales de las legiones toidoras y se atenderá una triampa a las legiones leales. Aquí, los orejes serán los cicatrices blancas, los almandias, la guardia del cuervo y las manos de hierro. No solo esto, sino que los ángeles sangrientos, los ultramarines, los puños imperiales y los lobos espaciales se sumarán a los traidores. Sin embargo, apenas tenían coordinación y fijaron objetivos personales cada uno de ellos que retrasarán bastante su llegada a Terra. Esta versión es, sin lugar a dudas, la más depravada de todas. No la considero una versión espejo como la herejía de Dorr porque algunas cosas cambian radicalmente y que más miedo da es Gulliman con diferencia. Es incluso más temible que en su propia herejía. De por sí, merecería su propio vídeo. Pero os puedo asegurar que en esta versión el primarca más temible y más peligroso es Gulliman. No por fuerza, no porque venera a cierto dios sino por su crueldad y su macabra inteligencia. Esta herejía no es emotiva como podría ser la anterior sino que es tuética, cruda y fría. Pareciese como si no hubiese un final bueno como si los buenos no pudiesen ganar. Ya sabemos que en Warhammer nunca hay un final feliz pero en esta herejía la de Horus parece una historia de Disney. Dos detalles que caben a destacar de esta herejía es el surgimiento de la Arabia Negra y que aquí participa un personaje que hasta ahora no hemos nombrado y que mucha gente desconoce o Janius Pius. El soldado que según cuenta la leyenda le hizo frente al traidor siendo un mero soldado. Muy épico el final y muy técnico el desenlace. Esta se podría definir como la versión más grimdark de todas las herejías alternativas al menos de la que hemos visto. Hasta aquí llega la segunda parte de las diferentes versiones de la herejía como veis versiones muy diferentes pero no por ello menos interesantes y si os lo preguntáis, sí. Aún quedaría para una tercera parte con muchas más herejías pero también me gustaría profundizar en herejías que ya hemos visto y explicar su historia en profundidad como las vistas aquí o en la primera parte. Todo dependerá de vosotros, mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Si te ha gustado este vídeo y te gustaría ver más contenido de este estilo por favor no olvides suscribirte y compartir este vídeo por toda la galaxia que llegue hasta el último rincón del internet imperial. Deja tu comentario aquí abajo sobre cuál ha sido tu favorita cuál te gustaría ver más en profundidad qué ha sido lo que más te ha impactado o cuál ha sido tu herejía favorita hasta el momento. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!